Yo, virus con H Flotando como flotan los hielos Jodido por dentro en mi cabeza es invierno La salida que veo acabar de camello Palizas en la calle por deudas de juego Currando pa'l Diego Bates de aluminio, palos de hierro Porterillos ardiendo, conduciendo sin frenos Demonios que me alquilan la yema de los dedos Para obrar mal, que es lo que estoy haciendo En casa de cualquiera, todo por medio Peña durmiendo por los suelos Me he destrozado la memoria, lo celebro Brindo por eso, por todo aquello Venderse por pasta el oficio más antiguo Luchando con monstruos como si invade el marino Recién salido, salido de siempre Para los clientes, cualquier día viernes Discutiendo decimales Se mete dos tiros y empieza a decir verdades Seres vegetales el resto del día Meo caliente toda esa birra fría Que trago en una esquina Toda esa tensión que respira se transforma en violencia El miedo descaro y no se corta En el asiento de alante con la shotgun Naranja y vodka, sniffando coca Un día cualquiera en una vida loca Si alguno se acopla y no vuelca se le roba Gastando las horas que me tocan Rascando carteras Porque la vida puede ser maravillosa Mientras haya algo en esa bolsa Maldita sea, siente la náusea De tenerla cerca Cruje tu médula ósea Todos los que te rodean No creo que cuentes con ningún colega Eres consciente de tu soledad Virus con H, sonando sucio Un día cualquiera en una vida loca Un día cualquiera en una vida loca Si alguno se acopla y no vuelca se le roba Se le roba Se le roba En el asiento de alante con la shotgun